Bueno, buenos días. Empezando la mañana y vamos a hacer repaso con el reponer de infectología. Capítulo de infecciones de partes blandas, cidos articulares, infecciones cardiovasculares, aunque eso también lo van a repetir cuando hagan en cardiología, pero bueno, vamos a dar algunos alcances. Vamos a ver también infecciones del sistema nervioso central y digestivas, me parece. Entonces, siempre haciendo hincapié en los puntos más importantes, no haciendo una revisión fisiopatológica amplia sobre los últimos mecanismos descubiertos. Algunos tópicos se darán, pero lo importante es que sepan lo que viene en el examen, que es lo que les interesa saber. Entonces, vamos a empezar con infecciones de piel y partes blandas, de lo más superficial a lo más profundo. Y lo más superficial es el impétigo, es el impétigo, afecta sobre todo a la epidermis, 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 el impétigo. Es una infección aguda, contagiosa y superficial de la piel. De lo más superficial a lo más profundo. El más superficial es el impétigo, afecta sobre todo a la epidermis. Entonces, las causas principalmente son dos, estafilococo y estafilococo beta hemolítico A. Acuérdense, el grupo A. Ahora, de estos dos, ¿cuál es el más frecuente? ¿Cuál es? El estafilococo aureus, de lejos. Si les preguntan así a secas cuál es el género más frecuente en impétigo, es el estafilococo aureus. Pero también puede ser el estafilococo del grupo A, que es el responsable en algunos casos de fidea reumática y de clomédulo. Esfritis, ¿no es cierto? Como ustedes saben, esta enfermedad, además en pediatría, en niños, es elevadamente contagiosa. Y se localiza preferentemente en cara y en áreas periorificiales, alrededor de las fosas nasales. Acuérdense que la lesión característica, ¿cuál es? Es la costra mielicérica, ¿no? La costra mielicérica. Entonces, el concepto es que es la infección más superficial de la piel. Epidermis. Y el género más frecuente es estafilococo aureus. Aunque también se puede verse por el estetococo. Algunos factores predisponentes, bueno. La clasificación se puede dividir, digamos, en primario y secundario. Siendo el secundario cuando hay una lesión en la piel previa. Y el diagnóstico básicamente es clínico. ¿Clínico con qué? Con la evidencia de las costas mielicéricas. Existe otra clasificación del impético en buloso y no buloso. ¿No es cierto? Han escuchado. Buloso y no buloso. El buloso, ese sí es producido específicamente y únicamente por el estafilococo aureus. Ahí no se entromete el estetococo. Hay otra clasificación. Buloso y no buloso. En el buloso el germen sí principal, el único, es el estafilococo aureus. Ahí sí no se mete el estetococo. Pero en general también saben que el impético es producido por el estafilococo aureus. De no sido clínico entonces por las costas mielicéricas. Complicaciones que ya las conocen, glándula nefritis y fea aromática. Pero siempre y cuando estén en relación al estetococo de grupo A. Estas dos complicaciones se dan siempre y cuando el impético esté en relación al estetococo de grupo A. Tratamiento antibiótico tópico o sistémico. Y eso va a depender de la extensión del cuadro. De preferencia que te cura gran negativos. Entonces estos son los niños con las lesiones periorificiales. Generalmente en cara, con las costas mielicéricas. Altamente contagioso. Tratamiento, ya saben que puede ser vía oral o si es bastante pequeña la lesión, por vía tópica. Por vía tópica. De preferencia con antibióticos que te curan gran positivos. Como oxacilina o mupirocina digamos en ese crema. Entonces lo más superficial, el impético. El impético ovuloso, recuerden que es por estetococo aureus. De ahí tenemos el lectima. El lectima no viene a ser otra cosa que una forma ulcerativa del impético. El lectima viene a ser una forma ulcerativa del impético. Y además del epidermis, te va a afectar la dermis superficial. Además del impético, que te afecta la epidermis, también te afecta la dermis superficial. Generalmente se presenta en zona anterior de piernas, de miembros inferiores. Y las lesiones características son en sacavocados. En sacavocados. Entonces el lectima, el lectima viene a ser la forma ulcerada del impético. Y esta es producida principalmente por estetococopiógenes. Es la forma ulcerativa del impético. Te afecta epidermis y dermis superficial. Y la lesión característica es en sacavocado. Principalmente en las piernas. En miembros inferiores. Factores predisponentes. Favorecidas por los zonas circulatorias. Hema crónico y traumatismos. Más localizada en piernas. Y la característica, como les mencionaba, son las úlceras redondas. Cubiertas de una costa amarillenta por el impético. Dolorosas que rodean un área de inflamación. Curan dejando cicatrices. Algo así. Que a veces ustedes pueden ver en miembros inferiores. En miembros inferiores. Igual antibióticos que te curan gérmenes gran positivos. Entonces, el ectima es una úlcera. Que se presenta en miembros inferiores. El sacavocado. Cuya principal causa es el estreptococo. Si seguimos avanzando. Seguimos avanzando. En profundidad. Vamos a encontrar a la ericipela. Ericipela. En ericipela se afecta la epidermis. La dermis. Y el tejido celular subcutáneo superficial. En ericipela se afecta la epidermis. La dermis. Y el tejido celular subcutáneo superficial. Porque si se afectara el tejido celular subcutáneo profundo. Eso ya se llama celulitis. Celulitis. La característica clínica con la que ustedes van a diferenciar la ericipela de la celulitis es que es la primera. La ericipela tiene los bordes bien circuncritos. Bien definidos. Van a poderlos ver. En una foto les voy a enseñar. La ericipela, los bordes de la infección están bien circuncritos. Tú puedes mencionar hasta acá está la infección. Hasta acá está la infección. En cambio, eso no pasa en celulitis. Erema. Difuso simplemente. No puede diferenciar hasta donde llegue el proceso inflamatorio. Entonces, la ericipela es una infección más profunda que te afecta hacia el tejido celular subcutáneo superficial. Igual es producido por gerómenes gran positivos, el streptococco y ocasionalmente el streptococco. Pero principalmente por streptococco, beta monístico de grupo A y B. Se localiza a ericipela clásicamente en miembros inferiores y cara. Y tiene algunos factores predisponentes relacionados sobre todo con inmunosupresión. Entonces, esto creo que no es necesario que se los mencione las puertas de entrada, picaduras, soluciones de continuidad. Eso ya lo saben. Pero miren, ustedes pueden saber hasta donde llega el límite de la infección. No es una infección bien circunscrita. Circunscrita. Esa es la ericipela. Una infección superficial del tejido celular subcutáneo. Bien, clásicamente se encuentra en cada y en miembros inferiores. Cusa con fiebre, calofríos, una placa indurada, roja, de borde, bien circunscrito, definido, definido. Eso mismo pasa bien. Miembros inferiores. Muchas veces seguro que han visto esto. En sus pisos. Celulitis le ponen. A la final es casi lo mismo, ¿no es cierto? Pero cuando encuentran un cuadro infeccioso con bordes, así como les digo, bien definidos, bien definidos, eso corresponde a ericipela. Ericipela. Placas eritematosas bien delimitadas como piel de naranja. La mayoría en miembros inferiores como les dije, pero también en cara. Y también tiene signos sistémicos de fiebre y todo lo demás. Entonces es más superficial. ¿Ya? Si seguimos, bueno, el diagnóstico es clínico y el tratamiento, básicamente como todas las celulitis, como todas las infecciones de piel, con antibióticos, en este caso sistémicos, que te curan gérmenes gran positivos, como oxacilina. Oxacilina. ¿Ya saben que en caso de resistencia se usa? Bancomicina. Y en caso de banco resistencia, ¿qué cosa usa? Exacto. Linesolid. Linesolid. Celulitis. La celulitis es más profunda. Esta ya abarca todo el espesor del tejido celular subcutáneo. Más profunda. Acá ya los bordes no son definidos. Ya no pueden decirme hasta acá llega la infección. Definidos. Son bordes más difusos. Indefinidos. Igual, esteptococo, estefilococo y otros gérmenes. Gran positivo sobre todo. Afecta a cualquier edad. Esto es importante. Tiña. Tiña interdigital. Muchas veces no hay antecedente de puerta de entrada, de traumatismos, de una escorciación, de un golpe. Simplemente busquen entre los pies, entre los dedos. Si hay tiña, hongos. Muchas veces los hongos, la tiña pedis, viene a ser la puerta de entrada del germen. Del estetococo. Si no encuentran antecedente de traumatismo, de algún tipo de golpe, de algún tipo de puerta de entrada evidente. Busquen siempre los pies. Tiña. Y pues, obviamente, si encuentran celulitis, además del antibiótico, para los gran positivos, tienen que crear antimicóticos. Para también que ya no vuelvan a repetirse los cuadros. Acá ya no pueden ver los desbordes, se dan cuenta. Como en el caso de la ericipela. En ericipela sí. Decías, hasta acá está la infección. Acá ya no, porque esta es más profunda. Te afecta todo el tejido de células subcutáneos. La ericipela solamente era tejido de células subcutáneo superficial. Forma brujos, café de escalofrío. Bueno, esto ya es un cuadro general, ya lo conoce. Eritema duro inlateral de bordes no precisos. No precisos. Límites no precisos. Diferencia entre celulitis y ericipela. Complicaciones. Bueno, sefisis, ocio-homilitis. Eritema persistente. Denóxico básicamente es clínico. Acuérdense que los cultivos sanguíneos, la sensibilidad es baja, 40%. Básicamente clínico, ¿no? Y por supuesto, dando siempre antibióticos que te curan gérmenes gran positivos. Penicilina, oxacilina, cefalopoimas de primera generación. En alérgicos se pueden usar otros antibióticos. Pero básicamente el tratamiento es que te curan gérmenes gran positivos. Acá el que más usamos es oxacilina. Oxtacilina. Entonces, si seguimos avanzando en profundidad, vamos a llegar a la fascia. Y cuando se afecta la fascia, se llama faseitis necrotizante. Esta es una infección severa, mortal, una emergencia y es quirúrgica. Acá no tanto es antibiótico, sino acá es quirúrgico. El diagnóstico y el tratamiento es quirúrgico porque esto mata en horas, en días máximo. 48 horas tu pajera está muerto con esto. La infección de los tejidos blandos más profunda que produce necrosis de fascias superficiales y gradas sucutan en extremidades, abdomen y perineo. Clásicamente se divide en dos, en la tipo 1 y en la tipo 2. La tipo 1 es donde puede ser producida por varios gérmenes, varios gérmenes, donde destacan los anaerobios. Anaerobios y también los gran positivos. Y la tipo 2 es la que es producida por un solo gérmenes, en ese caso el estetococo de grupo A. El estetococo de grupo A. Si les preguntan en sí, general, en general les ponen una pregunta. ¿Cuál es el principal agente causal de la fasciaitis? Van a responder el estetococo de grupo A. Si les preguntan así en general, una pregunta X en el examen. ¿Cuál es el principal agente causal de la fasciaitis? Estetococo de grupo A. Pero en realidad es una mezcla de varios gérmenes. Ya tú no sabes solamente el estetococo. Se meten anaerobios, gran negativos y todo lo demás. Pero para fines de examen, el estetococo de grupo A. Ya saben que es una infección profunda de partes blandas. Hay algunas formas clínicas especiales, digamos, que reciben algún tipo de nombre. Por ejemplo, si esta fasciaitis necrotizante ataca en el periné, se llama cangrena de Furnier. Si la fasciaitis necrotizante afecta el periné, se llama cangrena de Furnier. Y esa principalmente se presenta en alcohólicos y en diabéticos. Y es relativamente frecuente. Por cada año yo veo tres pacientes, cuatro pacientes y ahí se necrosa el testículo, el pene. Y el cirujano tiene que sacar todo. Sacar, 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 sabe que es un desastre eso. Y avanza rápido, ya avanza rápido. Si encuentras así a un paciente, tienes que verlo ya en ese momento, pasarlo por emergencia. Si dejas pasar mucho tiempo, unas horas, entresión séptico y olvídate. Y la otra es cuando esa fasciaitis afecta los espacios submandibulares y sublinguales. En ese caso se conoce como angina de Lutwin. Angina de Lutwin. Es otro tipo, digamos, de fasciaitis, pero se localiza más a nivel cervical. Y está asociado a qué? A infecciones en los dientes, periodontitis, ¿no es cierto? Abscesos, ¿no? En ese nivel. Y también se presenta en pacientes inmunosuprimidos, como diabéticos. Entonces son los dos tipos que quiero que quizás sepan, ¿no? La angina de Lutwin y la gangliona de Furnier como variantes de una fasciaitis necrotizante. Es un paciente que tuvimos en el 2 de mayo. Miren, así, se pone negro. Abres acá y sale pus, pus, pus y más necrosis. El cirujano tiene que sacar todo. Sacas y sacas y sacas. Es un desastre, ¿no? Y esto avanza rápido, ¿ah? Avanza rápido. Un día lo puedes encontrar con el itema, ¿no? El día siguiente así, con pus, con necrosis. Avanza rápido, en horas. Por eso es que es una emergencia. Y el tratamiento, básicamente, es quirúrgico. Aparte de darle sus antibióticos, básicamente quirúrgico. Fatores predisponentes, como les mencioné, diabetes, melitus y alcoholismo crónico. Es una de las complicaciones que puede aparecer el paciente con pie diabético. ¿No? Con pie diabético. Se pueden complicar con una fasciaitis. Cirugías, procedimientos, traumatismos. El cuadro clínico, lo más característico, además del itema, todo lo demás es el dolor. Que es intenso. Dolor intenso. Intenso. Tal manera que tú ves un paciente con una celulitis, entre comillas, que no va viendo bien. Y lo que le llama atención más al paciente es que le duele muchísimo el miembro. Y lo de flogótico, de tematoso. Plantea una fasciaitis necrotizante. Necrotizante. Dentro de los exámenes que tienes que pedir a ese paciente, ¿qué le pedirías? Una placa simple, ¿no es cierto? Para ver qué. Gas. Para ver gas en radiografía simple de miembros, ¿no es cierto? Si encuentras gas, lo más probable es que sea una fasciaitis necrotizante. Entonces, en un paciente con sospecha de fasciaitis, pides una radiografía simple de brazo, de pierna afectada. Si encuentras gas, lo más probable es que sea una fasciaitis necrotizante. Ese paciente tiene que entrar a la sala. Entonces, en el cuadro clínico, lo más importante es el dolor. Dolor intenso. Muy intenso. Aparte de todos los síntomas de... De una infección y todo lo demás que ya los conoce. Diagnóstico. Básicamente es definitivo, es el quirúrgico. Puedes pensarlo, puedes sospecharlo, ¿no? Por la placa también hay gas. Pero al final el cirujano es el que te dice que es una fasciaitis necrotizante. Porque al abrir hay compromiso de la fascia y la grada subcutánea. ¿Ya? El diagnóstico definitivo es quirúrgico. Es quirúrgico, básicamente. Y también sacas cultivos y todo lo demás. Pero básicamente quirúrgico. Como les dije, las placas nos ayudan sobre todo para la presencia de gas. Y si hay gas, ¿qué significa eso? ¿Qué hay? Anaerobios. 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 Tratamiento en primer lugar quirúrgico. En primer lugar quirúrgico. El que te soluciona el problema ahí es el traumatólogo. O el cirujano general. Depende de quién se guarde. Y pues obviamente antibióticos. Sobre todo que te curan gérmenes gran positivos. En las guías clínicas está que el antibiótico de elección en la fasciaitis es la apendicilina G. Eso en base a que les dije que el gérmen más importante era el estetococo. Pero pues en realidad acá le damos que te cubra gran positivos, gran negativos, anerobios y todo lo que puedas darle. Van comer o no sé qué le meten. Porque está seguro también, ¿no es cierto? Pero en las guías que te mencionan, que es de la apendicilina G es de elección, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gérmen, como les mencioné, más frecuente en relación a ese cuadro es el estetococo de grupo A. ¿No es cierto? De grupo A. Ese es con respecto a infecciones cutáneas y de partes blandas. Hemos ido de lo más superficial a lo más profundo. Lo más superficial es el impétigo y lo más profundo viene a ser la fasciitis necrotizante. Infecciones de la fascia. De eso último, recuérdense que es una emergencia, emergencia, emergencia. El diagnóstico del tratamiento es quirúrgico. Si ven un cuadro así, tienen que hacerlo por el paciente en ese momento. Si no, al día siguiente no va a poder que sea muerto. Entonces, vamos a ver algunas infecciones osteoarticulares. Comenzamos con la artritis séptica. Más frecuente en hombres que en mujeres. Esto es importante. Emergencia médica, emergencia médica, emergencia médica. ¿En quién sospechas de una artritis séptica? ¿Cuál es el cuadro clínico característico de una artritis séptica? Es la monoartritis aguda. Entonces, cualquier monoartritis aguda que te llegue a la emergencia, lo primero que tienes que pensar es descartar la artritis séptica. No lo mandes a consultorio, ¿no? No que le dé la articulación, vea, para consultorio, haga su cola, le saca 7, 10 días, ¿no? No, es una emergencia médica. ¿Por qué? Porque el cartílago se comienza a comprometer en las primeras dos horas. El cartílago se destruye en horas. Y si no hay cartílago, no hay articulación. Futura prótesis, ¿no? Es una emergencia médica. Tienes que solucionarlo en el acto. Más frecuente en hombres que en mujeres. Y de la epidemiología, esto pues obviamente no quiero que se lo aprendan, ¿no? Pero ¿qué diferencia ven? ¿En quién es más frecuente? ¿En quién es más frecuente? Miren, población general, 2 a 10, AR, hipótesis, 30 a 70. ¿En quién es más frecuente? En los pacientes con daño articular previo. Es más frecuente entonces en pacientes con daño articular previo. Entonces, ese es el principal factor de riesgo para la artritis séptica. El germen en la artritis séptica se asienta sobre una articulación enferma previamente. Daño articular previo. ¿Qué daño articular? Principalmente artritis reumatoide y proteides articulares. Factores de riesgo a la cabeza. Enfermedades articulares previas. Enfermedades articulares previas. AR, gota, prótesis, etcétera, etcétera. Usarios de drogas parenterales, expresiones de piel, inmunosuprimidos. Los inmunosuprimidos son los que te hacen las formas de varias articulaciones poliarticulares. Poliarticulares. A la cabeza los VIH y también las artritis reumatoides. Los inmunosuprimidos son los que te hacen las formas de varias articulaciones poliarticulares. Artosentesis y infiltración. El riesgo que tú produzcas una artritis séptica por una infiltración es menos de 1%. Menos de 1%. El riesgo de que tú produzcas a un paciente una artritis séptica por infiltración, por artosentesis, es menos del 1%. Bastante raro, ¿no? Pero el principal factor de riesgo siempre es la enfermedad articular previa. ¿Cómo es que llega el germen a la articulación? De lejos, la primera causa es la vía sanguínea. Diseminación sanguínea, hematógena. Más del 50%. Hay otras vías más, pero la que tienen que recordar es la diseminación hematógena. De un foco a distancia. Una celulitis a distancia en otro lado, etc. La vía sanguínea. Es la principal vía por la cual el germen llega a la articulación. Todas las vías, la vía hematógena es la más frecuente. Pero pueden haber otras, ¿no? Por traumatismos, por punciones, por continuidad. Pero la vía sanguínea y hematógena es la más frecuente. Cuadro clínico, como les dije, monotitiza aguda. Puede haber fiebre. Las formas poliarticulares, les mencioné. En inmunosuprimidos, poliarticulares. Y el germen principal en las poliarticulares es el estreptococo. En las formas poliarticulares, el germen que más se ha encontrado es el estreptococo. El compromiso a la cabeza, rodilla. Por eso, toda monoartritis de rodilla en emergencia, lo primero que tienes que descartar es artritis séptica. Después plantea tu atrosis, ¿no? Otro tipo de cosas. ¿Por qué? Nuevamente, porque el cartílago se destruye en horas. Cadera y hombro. Rodilla en la cabeza, entonces, en adultos. Cuadro clínico, monoartritis. Ahora, de todos los signos de inflamación, el más importante en artritis séptica, ¿cuál es? ¿Cuál creen que es? La impotencia funcional. Un paciente con gotas puede venir, le duele, pero puede durar su rodilla. Un paciente con artritis séptica, no. Lo ven rígido, séptico, así. Le mueve un poco su rodilla y, ¡ah, doctor, me duele! Importante eso. El principal síntoma es la gran limitación funcional que presenta el paciente con artritis séptica. Aparte de todos los síntomas de inflamación, bueno, esto es importante. Un paciente con otra enfermedad, le duele, ¿no? Pero puede mover un poquito sus rangos articulares. Pero el séptico, no. Y además lo van a ver, pues, al paciente séptico, ¿no? Sudoroso, febril, taquicárdico, menos aún oliento. Bueno. En el laboratorio, todo lo que ya saben que se eleva, leucocitos reactantes. Y este es el primer examen. Si les preguntan, ¿cuál es el primer procedimiento que tienes que hacer en un paciente con artritis séptica? No son cultivos, no son exámenes de sangre. Es la artroséntesis, la punción. Es el primer procedimiento, lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer ante un paciente con sospecha de artritis séptica. ¿Por qué? Porque tienes que ver la apariencia. Si está muy turbio, purulento, ya tira más paracéptica. Tienes que ver la cantidad de células. Si son más de 50.000 células, a pelo menos polimófos nucleares, lo más probable que sea séptica. Y otro es lo más importante, para ver los gérmenes que están implicados, ya sea por un gran directo o por cultivos. El primer examen que tienes que hacer es la artroséntesis. Si te preguntan, ¿cuál es el primer procedimiento? Hemocultivos, hemograma, hospitalizar, ana, placa, artroséntesis, artroséntesis. De lejos. Antes del inicio de antibióticos. Antes del inicio de antibióticos. Porque saben que si le ponen antibióticos, van a disminuir la sensibilidad de los cultivos. Entonces, miren, ese líquido, como leche condensada. Miren, ¿qué es esto? Purulento, líquido purulento, pura pus. Aunque no siempre la artritis séptica se ve purulento, medio turbio se puede ver, medio turbio. Este es en cada dos extremos. Bueno, líquido sinovial, no voy a estar repitiendo cada uno de los valores, solamente para que lo tengan como referencia, esto guarden o porque les preguntan. El séptico, ¿cuándo es? Más de 50.000 células. Y esto es importante, deben ser más del 90% de polimorfos nucleares. Deben ser más del 90% de polimorfos nucleares. Es más, digamos, la sensibilidad de diagnóstico del líquido en la artritis séptica es más alta cuando las células son más de 90.000. Más de 90.000, ya ahí sí con casi seguridad completa, tú dices que es artritis séptica. Pero vas a comer 50.000 con más de 90 para que el líquido sea séptico, ¿no? Sea séptico. Esto es para que lo guarden, lo tengan como referencia y en algún momento quieran revisarlo. ¿Qué es lo que vas a ver? Líquido sinovial, ya en el aspecto de ver los gérmenes. En primer lugar, vas a hacerle un GRAN. Con el GRAN puedes identificar al germen en más del 50% de los casos. El GRAN puedes identificar al germen inmediatamente, en un informe rápido, en más del 50% de los casos. O sea, hay un buen porcentaje en que no sale nada. Y el que no salga nadie de RAN no te dice que no es artritis séptica. Mira, 50%, casi nada, la mitad no más. ¿Cuál es el gol estándar para diagnóstico de artritis séptica? El cultivo. El cultivo sí te detecta el germen en más del 90% de los casos. Su sensibilidad llega hasta el 95% y su especificidad hasta el 90%. Entonces, el gol estándar es el cultivo. En casi todos los casos, se encuentra el germen en el cultivo. En el GRAN sí, 50%. Pero siempre y cuando sean gérmenes comunes, gran positivos, por ejemplo, que es lo más común. Está filo, estrepto. ¿Qué pasa si es un gonococo? Que ya no se le hace tiempo. Ahí sí la sensibilidad es menos de 10%. El gonococo no crece bien en los medios de cultivo. Entonces, ¿cuál es el gol estándar para gonococo? Es la reacción en cadena de polímeras. Si sospechas una artritis por gonococo, en un paciente joven, con sección uretral, factores de riesgo, etc. PCR en líquido sinovial. Pero para los gérmenes comunes, el cultivo. Gonococo, entonces, baja sensibilidad para el cultivo. Artritis gonococida, que en realidad ya es rarísimo. Eso probablemente nunca lo vean. Antes sí era frecuente, la más frecuente en jóvenes, decía, ¿no? Mentira, ahora ya no se veía. Yo nunca he visto. A ver, te digo, no, cosa y gastora. Microbiología de lejos es la filococo aureus. Segundo es el tococo. El tococo les he dicho que es, sobre todo, frecuente en quiénes? En los inmunos suprimidos, ¿no es cierto? Diabéticos, artritis reumatoide, en los pacientes con VIH, le dan formas poliarticulares, poliarticulares. Las monoarticulares clásicas, estafilo. Bueno, negativas, anerobios, estafilococo, epidermidis, ¿no? Este epidermidis, sobre todo, ¿se ven quiénes? En usuarios de drogas endovenosas. Tuberculosis y brucela, ¿no? Más frecuente es el filococo, entonces. Entonces, tratamiento, obviamente debe ser dado después de la artosentesis. Y esto es importante. ¿Cuánto debe de durar el tratamiento? Por lo menos cuatro a seis semanas. Cuatro a seis semanas. Cuál es el que el antibiótico no llega bien al hueso y a la articulación. No llega bien al hueso y a la articulación. Por eso, en infecciones de hueso y articulaciones, aparte del tratamiento antibiótico es largo, tiene que ser de opción quirúrgica. Opción quirúrgica. Y aquí es donde juega el cirujano. Vamos a ver después eso. Entonces, la duración mínima es cuatro a seis semanas. Y, pues, esto es importante. Este resultado va a estar basado, sobre todo, en los estudios de GRAN y, sobre todo, de cultivo. Pero si les preguntan cuál es el esquema empírico para tetiséptica, acá que usamos es oxacilina más ceftriasona. Oxacilina más ceftriasona. Con la oxacilina cubrimos los géneres GRAN positivos. Extragilo, sobre todo, y estrepto. Y con la ceftia, ¿qué cubrimos? GONO, COCO. ¡Qué raro! Pero igual hay que cubrirlo. Oxacilina, es el esquema empírico que van a dar. En las guías americanas, en vez de oxacilina, te ponen banco. De frente, a darle banco. ¿Por qué? Como les dije, los gringos tienen en la calle, en la comunidad, 30, 40% de estafilococo resistente. En la calle. Lo que nosotros tenemos todavía en el hospital. Ellos ya tienen, ¿no? En la calle ya tienen estafilococo marza. Por eso, pero eso es banco. Por acá no, pues. Oxacilina, ¿no? Oxacilina, pero pues eso, como les mencioné, puede ser cambiado. Puede ser cambiado según los resultados del cultivo. Tratamiento quirúrgico. No solamente se hace médico, antibiótico, sino tratamiento quirúrgico. Con lavados articulares diarios. Ya sea con hartos en tesis o con hartoscopía. Pero hay casos en que es necesario hacer el drenaje a cielo abierto. Y estos casos son, sobre todo, en las articulaciones de difícil acceso. Como caderas, hombros, sacriuliacas. Estos pacientes, además de los antibióticos, de todas maneras van a pasar a sala de operaciones. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico a cielo abierto. Sobre todo se hacen articulaciones de difícil acceso. Caderas, hombros y sacriuliacas. Esos pacientes, de todas maneras, pasan a sala de operaciones. Complicaciones, bueno. Nosteomelitis, infecciones recurrentes, anquilosis, dolor, etc. Daño articular. Daño articular. Este, la mayoría de pacientes, entre 50, 60% ya quedan con daño. Y eso está como les dije en relación a que la estafira nuevamente te destruye el cartílago en horas. En las primeras dos horas de la infección ya hay daño articular. Por eso que la mayoría de pacientes quedan con secuelas. ¿No? Eso es con respecto a artritis séptica. Algunos conceptos de artritis gonocócica que ya no se ve. Que es raro. Si tienen suerte van a ver eso. Esta artritis gonocócica aparece en el contexto de una enfermedad gonocócica diseminada. ¿Qué es eso? Es una sepsis por gonococo. Sepsis por gonococo. Que se presenta solamente en 1 a 2% de pacientes con gonorrea. O sea que es por sí. ¿No? Es este raro también. Entonces esta enfermedad gonocócica diseminada se presenta en 1 a 2% de pacientes con gonorrea. Y dentro de la sepsis nos dan compromiso articular bajo dos formas clínicas. Como triada que te compromete tendones, dermatitis y te da poliartritis, poliartritis. ¿No? Las lesiones en piel sobre todo son en miembros superiores e inferiores como pústulas. Salen como pústulas en miembros inferiores y superiores. O también se pueden presentar como una monoartritis purulenta. Son las dos formas clínicas de la artritis gonocócica. Acuérdense que el gol estándar para el nocio de cual es, es el PCR. Porque el cultivo es muy pobre la sensibilidad. Entonces 1 o 2% de las gonorreas se complican. Si tienen suerte van a ver esta enfermedad. Esto es importante. Fatores de riesgo. De los fatores de riesgo el que quiero que se aprendan es este. Deficiencia de complemento. La deficiencia de complemento, sobre todo de C5 a C9, te predispone a infecciones por neisseria. Eso creo que lo conocen. Si han leído el SCTO, dice ahí clarito. O sea, la deficiencia de complemento de C5 hasta C9 incluso, te predispone a infecciones por neisseria. Y en este caso también por gorgonococo. Entonces ese es el factor de riesgo principal que quiero que ustedes se acuerden. Deficiencia de complemento te predispone a artritis gonocócica. Infecciones por gorgonococo. Algunos datos de tuberculosis osteoarticular. También como parte de las artritis infecciosas. Como se van a dar cuenta acá, tiene varias formas clínicas. No solamente es mal de POT, seguramente solamente conocen eso. La principal es la monoartritis aguda. La herida crónica, perdón, crónica. La principal es la monoartritis crónica. Es la principal forma de presentación de la tuberculosis osteoarticular. En alguna serie, ¿no? Se presenta en más del 70, 80% de los casos. Y la articulación principal comprometida es la rodilla. En segundo lugar, la cadera. Cadera. Extrañamente, y no se sabe por qué, no se sabe por qué, esa artritis tuberculosa aparece después de un trauma, de un traumatismo. El paciente se cae, se golpea, jugando pelota, no sé. Y desde ahí empieza la inflamación. Y, sorpresa, tuberculosis. ¿Por qué pasará eso? No se sabe. Pero siempre hay el antecedente de un trauma previo. Y te da una artritis crónica. Entonces, esa es la principal forma clínica de la artritis tuberculosa. La segunda es el mal de POT o la espondilitis tuberculosa. De acá les pueden preguntar cuál, en dónde se localiza más frecuentemente el mal de POT. ¿En qué vértebras? ¿Recuerdan? Lumbares, dosales cervicales. En la unión a dorso-lumbar. Dorso-lumbar. Esa es la localización más frecuente de la artritis tuberculosa en columna. La unión dorso-lumbar. Y de ahí hay otras formas clínicas más raras que nunca las van a ver, lo más probable. Que tampoco les van a preguntar. Dactilitis, osteomilitis, osteitis tuberculosa múltiple. Y esta última es interesante. No les van a preguntar esta última, pero es interesante. ¿Qué es la artritis reactiva tuberculosa? Síndrome de Ponset. Es la artritis reactiva tuberculosa. O sea, hay un paciente con T pulmonar que inexplicablemente comienza a ser poliartritis. Principalmente en mismas inferiores. Entonces, eso se llama síndrome de Ponset. La artritis reactiva por tuberculosis activa. Entonces, las dos formas clínicas que tienen que saber y recordar son estas dos. De estas dos, acuérdense que la artritis, la principal articulación comprometida es la rodilla. Y en la espondilitis, la principal zona comprometida es la unión dorso-lumbar. Lo que les van a preguntar, ¿cuál es el método diagnóstico para hacer el diagnóstico justamente de tuberculosis articular? ¿Qué respondería? Biopsia de membrana sinovial. El método diagnóstico es biopsia de membrana sinovial. El ADA no sirve en líquido sinovial. Puede salirte en mil y no significa nada. El ADA en líquido sinovial no sirve. Es la biopsia de membrana sinovial. Se hace por biopsia. Líquido sinovial tampoco sirve en específico. Es biopsia de membrana sinovial, si sospechas de. Entonces, eso es con respecto a unos tópicos de tuberculosis ocioarticular. Miren, siempre que sospecha entera y ocioarticular pierda resonancia. ¿Qué ven acá? El disco está bonito, está bonito, está bonito y acá está destruido, ¿no es cierto? Destruido, con compromiso óseo. Esto de acá no lo van a ver en la placa simple ni en la tomografía. Porque tomografía y placa te ven huesos, no te ven partes blandas, no te ven disco. Si sospechan mal de POT, tienen que venir de frente a resonancia. Acuérdense que las vértebras, los cambios óseos pueden demorar hasta 45 días en aparecer. Los primeros 45 días tus placas normales. No tiene nada, señor, ¿no? Pero si acaso deja nada si está la vértebra colapsada, hecha puré, ¿no? Entonces, miren, los discos cómo se comprometen. Y esto pasa en las infecciones. Entonces, ¿qué te da? Una espóndilo, disitis, espóndilo, disitis, o sea, inflamación del espóndilo, del cuerpo y del disco intervertebral. Y acá miren qué pasa. El disco está bonito, 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 bonito y bonito. Lo que se ha comprometido, ¿qué es? La vértebra. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Mal de POT también. Recuerden que las infecciones, sea brucella, tebe, estafilo, siempre te destruyen el disco. Te destruyen el disco. Esta es una metástasis de NMD próstata. Los tumores nunca te comprometen el disco, solo te comprometen el cuerpo intervertebral. ¿Ya? En resonancia, los tumores nunca te comprometen el disco, solamente te comprometen el cuerpo intervertebral. Entonces, para diferenciar bien, piden resonancia, ¿no? Acá evidentemente el disco está destruido por la infección y acá está respetado. Solo se compromete el cuerpo. Entonces la resonancia es de elección en lesiones de la columna, porque te permite ver discos intervertebrales. ¿Qué es esto? La columna, lumbar, los ciliacos y estos que son? Los músculos soas. Y miren estos soas. Hay un absceso de soas. Y también se dan cuenta que hay compromiso de la vértebra, ¿no es cierto? Cuando encuentran un compromiso de la vértebra infeccioso y encuentran un absceso de soas, eso es tuberculosis hasta que no se muestra lo contrario. De las infecciones vertebrales, de las espondilodicitis, la brusela, la piógena, la tuberculosa, la que va solamente con abscesos de soas, es la tuberculosis. Entonces si encuentran eso y dicen que es TBS, de frente, tuberculosis, absceso de soas. Bruxela en algunos casos se podrá dar. Pero ven esto y 99% seguro que es TBS. Recordar. Entonces eso es con respecto a infecciones articulares, ¿no? Unos tópicos. Lo demás es osteomelitis. Tenemos isomelitis aguda y crónica. ¿Cómo la diferencia? ¿Por cuántos días? ¿Por cuántas semanas? En realidad no hay un día ni... No hay un día para decir hasta acá es crónica, hasta acá es aguda. Simplemente es por los cambios que te produce a nivel del hueso. Si tienes placas con involucros, secuestros, osteolisis, ya es crónica. Si tienes placas que no hay evidencia de ninguna lesión, es aún aguda. ¿Ya? Donde solamente signos de inflamación en el periosteo. Nada más. Pero si encuentras ya que tiene fístulas, cavidades, deformaciones, ya es crónica. La aguda evoluciona en días a semanas y la crónica en semanas a meses. Pero no hay un tiempo para decir 6 semanas, aguda, crónica. No. Acá no. Acá es por los cambios en las placas radiológicos. Formas de presentación. Hay varias clasificaciones. Por vía sanguínea, que es secundaria a foco continuo, asociada a prótesis y asociada a pirabético. La que vamos a revisar, digamos, la más frecuente, la más importante, son estas dos primeras. La por vía sanguínea y la secundaria a foco infioso continuo. Esa por vía sanguínea es la forma más frecuente en niños. La forma más frecuente en niños. Más frecuente en niños. Mientras que la otra, las otras son más frecuentes en adultos. En adultos. Entonces, localización. En los niños, que es por vía sanguínea, la osteomielitis principalmente, sanguínea, la osteomielitis principalmente se localiza en los huesos largos. ¿Dónde? En las metáfisis. La osteomielitis por vía sanguínea, hematógena, en los niños, se localiza principalmente en huesos largos. ¿Y dónde? En las metáfisis. Mientras que en los adultos, si es que es por vía sanguínea, se localiza principalmente en los cuerpos vertebrales. Y ya saben que los cuerpos vertebrales, aparte de que compromete el cuerpo vertebral, también te daña el disco. El disco. O sea, acá, resonancia. Los síntomas, bueno, eso quizá no sean mencionados. Fierro, estomacienes generales, dolor, lumbalgia. Va a depender. Entonces, en niños, en huesos largos, la que es por vía sanguínea. Y en adultos, en cuerpos vertebrales. Recuerden bien eso. Los gérmenes más frecuentes. De lejos, el germen más frecuente en todas las formas es el estafilococo aureus. Es el estafilococo aureus. Estafilococo aureus. En todas las formas. De estos grupos que están acá, quizás les interese el de acá. Los pacientes con anemia de células falsiformes. Anemia de células falsiformes. Hacen osteomelitis por salmonella y neumococo. Y más abajo está el estafilococo. Los pacientes con anemia de células falsiformes. El zicle cell que llaman, que está por acá. Hacen osteomelitis por salmonella. O por neumococo. Y más abajo está el estafilococo. Eso es algo que también tienen que recordar. Pueden preguntarles eso. Siguiente. Grupos etarios, como les estaba mencionando. Tanto en niños, en adultos, a la cabeza siempre. Estafilococo aureus como el más frecuente. Tanto en la vía sanguínea, hematógena. Como en la vía por continuidad. Siempre en la cabeza es el estafilococo aureus. Ejemplo más frecuente. Esta la pasamos. Localización. No tiene mucho que ver. Esto sí me interesa. Radiología. Como les mencionaba más o menos en las vérteras. Los cambios en las placas simples no ocurren inmediatamente. Los primeros cambios, los primeros cambios óseos, en los huesos largos sobre todo, van a aparecer a los 7 días. En la primera semana. Pero a los 7 días. A los 7 días. Los cambios óseos aparecen, en los mejores casos, a los 7 días. Pero si son vértebras, se pueden demorar hasta 45 días en aparecer. Ahora, si a ustedes les preguntan actualmente cuál es el examen que te puede evidenciar más precozmente los cambios óseos en osteomelitis, es la resonancia. La resonancia. Antiguamente era la gammagrafía. En exámenes de residencia antiguos probablemente van a preguntarles cuál es el mejor examen. Gammagrafía. Pero eso era hace tiempo. Porque se ha visto que la gammagrafía te da muchos falsos positivos. En realidad el mejor examen es la resonancia. La resonancia. Entonces, detecta de forma precoz los cambios óseos. Y eso lo dieron en las vértebras. Ese paciente con ese compromiso, su columna estaba por placa normal. Vértebras normales. Sin ninguna imagen lítica. Por resonancia y compromiso óseo y también de partes blandas. Entonces, lo que les mencionaba. El edema de partes blandas entre el tercer y quinto día es lo primero que aparece. Pero en el hueso, la reacción perióstica recién aparece entre los 7 y 10 días. La reacción perióstica en hueso recién va a aparecer a los 7 y 10 días. Los cambios líticos se van a ver de 2 hasta 6 semanas. Hasta 6 semanas. Para que tú veas los involucros de esas cosas, tiene que ser tardíamente. Al mes lo vas a ver. Entonces, una placa normal no te excluye el diagnóstico de osteomielitis. No te excluye. Muchas veces, por ejemplo, tus pacientes que con pie diabético les pides placa no hay nada. El traumatólogo entra, el hueso está con fístulas, necrosis, tiene que amputarlo. Por eso, porque la sensibilidad de la placa no es muy buena. El examen más sensible, recuerden que es la resonancia. Y acuérdense que lo más tardío es en vértebras. Osteolisis en este paciente. Secundario osteomielitis. Hay algunos cambios que los van a encontrar ustedes en las osteomielitis crónicas, sobre todo. En las osteomielitis crónicas. Uno de ellos es el acceso de Brody. El acceso de Brody. ¿Qué es el acceso de Brody? Es un foco de infección activa bien delimitado y representa un lugar de infección activa. Acá pueden ver en la placa un foco de infección bien delimitado, ¿no es cierto? Un esclerosis bien discunscrita, ¿no es cierto? Esos son los llamados accesos de Brody. Pueden ser tanto evidenciados en placa como en la tomografía. Focos de infección bien discunscrita que están llenos de pus. Llenos de pus. Eso se suele evidenciar al inicio de la osteomielitis crónica. Abscesos de Brody. Son focos de infección bien delimitado con contenido de pus. Contenido de pus. Algunos cambios más, lo pasamos esto. Otros conceptos que tienen que sacar son los secuestros. ¿Qué son los secuestros? Son fragmentos óseos. Fragmentos óseos que están separados del hueso. ¿No? Ese de acá, al medio, vendría a ser un secuestro. Es un fragmento óseo que está rodeado de una zona esclerótica. ¿Se dan cuenta? Y la zona esclerótica se llama el involucro. El involucro. Entonces, son dos conceptos que tienen que ver ahí y recordar. El secuestro es el fragmento óseo que está dentro del involucro. El involucro viene a ser de cosas. El hueso viable formado alrededor del secuestro. Es el secuestro y alrededor es el involucro. Es la zona de esclerosis que se forma, digamos, alrededor del secuestro. Estos ya son signos de osteomelitis crónica. Pueden verlo por tomografía o también en algunas placas simples, algunos fragmentos que están dentro de los involucros. Los otros conceptos más que tienen, el de cloaca, fístula, tracto. Eso quizá no sea tan importante, ¿no? Más que conocer lo que es secuestro, involucro, acceso de drogue. Seguimos la siguiente. Acá, esto es lo que les mencionaba en las vértebras. Siempre, aparte del cuerpo, también se compromete el disco. Y eso siempre es evidente por resonancia. El diagnóstico es por cuadro clínico, por placas. Ya saben que el método más sensible para el daño óseo es la resonancia. Y también por cultivos. Pero los cultivos no se sacan de sangre. Se sacan en la misma cirugía. En la misma cirugía. Porque como les mencioné, las infecciones por hueso, el antibiótico por lo general no va bien al hueso. O sea, la opción es quirúrgica. Y al hacer cirugía, también se saca un fragmento óseo para hacer cultivo. Para hacer cultivo. Como mencionamos acá. Infecciones de huesos largos en adultos. Biopsia más cultivo operatorio. En la gran mayoría de los casos, el tratamiento es antibióticos y quirúrgicos. En algunos casos en niños. En algunos casos en niños, que la infección es muy aguda. Muy aguda. Puede tratarse solamente con antibióticos. En algunos casos. Pero en la gran mayoría de casos, que son los crónicos. Ya con secuestros, involucros, osteolisis. El tratamiento de lesión es quirúrgico. Quirúrgico.